Hablamos ahora de la familia Rosario que llegó a cabo la mañana de este sábado en la Plaza de la Bandera, una actividad en acción de dar gracias por el avance que ha presentado el proceso de la herencia Rosario. Asimismo manifestaron estar a la espera de que sean concluidos los toques técnicos para ser beneficiados con dicha herencia. También alegaron que algunos sectores han intentado boicotear el proceso. Entendemos que debíamos de haber hecho esto mucho antes. Primero poner este proyecto en la mano de Dios. Por eso le pedimos perdón a Dios porque lo hicimos un poco tarde. Pero aquí está, aquí estamos entre sus pies y no le perdón por eso. Aquí está el pueblo Rosario, aquí está la familia Rosario. Le decimos a la sociedad y a los sectores de poder que esta familia hay que respetarla. Y que nosotros entendemos y sabemos que todo está resuelto. Nosotros solo le pedimos al gobierno que nos ayude. No le estamos exigiendo nada, que nos ayude en nuestro caso. A esta manifestación acudieron cientos de personas de distintos puntos del país, así como internacionalmente, que dicen ser herederos.